Música El Museo Nacional del Prado ha programado una serie de conferencias entre las que destaca el curso monográfico Historia del Marco y su Conservación impartida por la historiadora de marcos inglesa Lynn Roberts. La ponencia se centra en la historia del marco desde el inicio de los tiempos hasta nuestros días. No es hasta que se dan los asentamientos y empiezan a ser decorados que empezamos a ver aparecer los límites, límites en muros o en loza y barro. El arte funerario egipcio de hace cuatro milenios incluyen escenas que claramente están limitadas por fronteras decorativas. Estas contienen la escena pintada junto con los jeroglíficos que la explican como si fuera un panel en una tira cómica. Suelen ser bandas planas, geométricas, ornamentales, con colores, aunque la escena de la reina Nefertari con su juego de mesa desde su tumba en el Valle de las Reinas ha recibido lo que parece ser un trampantojo de lo que sería un marco de madera.